Muy buenos días, bien pues fuerte contraste climático entre el caluroso y relativamente seco norte y la cálida y lluviosa mitad sur del territorio nacional. En la imagen del satélite se observa extensas zonas de nublados y lluvias en los mares del Pacífico. La tormenta tropical Chilma se localiza a más de mil kilómetros al sur suroeste del extremo sur de Baja California con vientos sostenidos de ochenta y cinco kilómetros por hora y se mueve al oeste a una velocidad de traslado de veinte kilómetros por hora. Otras dos perturbaciones con posibilidad de desarrollo ciclónico se observan más adelante. Perturbaciones y ciclón próximo a convertirse en huracán no tendrán efecto en nuestro país por encontrarse muy lejos. Del lado del Caribe vienen dos ondas tropicales, una se acerca y mañana estará afectando a las costas de Quintana Roo. Hoy habrá lluvias de ligeras a moderadas en los estados del sureste, centro, occidente, pacífico sur y noroeste por canales de baja presión y el monzón de Norteamérica. Mientras tanto, alta anticiclónica en Texas sigue influenciando fuerte calor en la zona fronteriza donde las temperaturas en algunas poblaciones llegarán a los cuarenta y cuatro grados y en otras cercano a los cuarenta. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció nublado y así continuará en mañana y mediodía con si acaso algunos ratos de sol. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias desde ayer en la tarde, noche y madrugada. Ya lo comentaba Susana Ixtapa, registra cuarenta y uno punto dos, bomberos Vallarta veinte, Versalles veintiocho punto seis, Boca de Tomatlan treinta punto dos, Tecnológico de Bahía de Banderas treinta y tres punto dos, Punta de Mita siete punto cuatro y el más alto Joyas con cuarenta y nueve punto ocho litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas superarán los treinta y dos grados. La mínima fue de veintitrés grados en zonas periféricas, veinticuatro grados y medio en centros urbanos.